Normalmente esta edición de No Todo Paz, haciendo las once y media hasta la una, los vamos a acompañar. Mucho para debatir, mucho para charlar. El arranque para mí tiene el título que Boca la sacó barata. Que River le hizo precio. Que con una actuación normalita de River, consiguió ser muy superior a este Boca. Que para mí, hace unos días atrás, había tenido un planteo chiquitito. Hoy solamente tuvo un planteo chico. Pequeño. Y pasó lo que tenía que pasar cuando River acertara un gol. Que a Boca se le hiciera prácticamente imposible imaginar la manera de empatar el partido. Y que River, cuando estuviera fino, cuando hiciera una jugada de su estilo, podía llegar a ampliar la diferencia. Una diferencia que de no ser, por alguna impericia de River en la definición, y por ese gran arquero que continúa siendo el gran protagonista de Boca durante todo este año, esta victoria probablemente hubiera resuelto la serie. Una serie que, con este 2 a 0, todavía puede ilusionar al hincha de Boca, porque es posible o pausible de ser dada vuelta. Van a tener que cambiar muchísimas cosas. Boca va a tener que imaginar la manera de cómo salir a ganar un partido. Y no hacer jugar, o no hacer jugar, a Soldano, por ejemplo, y a Bebelo Reynoso. Formando parte de una estrategia que se cae a los 4 minutos. Con un claro penal, no para el árbitro, sí para el VAR. Y con algunas sanciones discutibles que vamos a charlar aquí. Lo que queda absolutamente claro es, por lo menos hasta el día de hoy, la superioridad de River manifiesta, repito, con una buena actuación y nada más. Es difícil encontrar un jugador de 8 puntos en River. Es muy difícil. Ha tenido una buena actuación de La Cruz, para mí ha tenido un buen partido Enzo Pérez. Los laterales, los laterales han cumplido. Cuando se le han puesto dos hombres pura y exclusivamente para que no toquen la pelota. Y Casco y Montiel fueron lo que River espera de Casco y Montiel. Entonces, hoy cuando pasa esto, es cuando aquellos que criticamos ese planteo, que dependía pura y exclusivamente de la falta de precisión que tuvo River, encontramos un fundamento. Cuando River es un poco preciso y se queda corto. Y la saca barata. Por eso creo que esto todavía sigue abierto.